Nos encontramos, amigos de Luz Noticias, de Fórmula Noticias, haciendo el recorrido en el trabajo de limpieza y desasorbe de arroyos. En este sector de la carretera Juliacancito podemos encontrar este arroyo, arroyo pluvial, que lamentablemente esta empresa de cemento que se encuentra aquí a un lado, pues hace algo, esos desechos, y que es lo que ocasiona todo este material de desecho, ocasiona que se tape precisamente este pluvial. Aquí evidentemente las máquinas no entran, tienen que realizar este trabajo, casi agachados, personal del ayuntamiento, conocidos como Topo, para evitar precisamente que suba el nivel de este arroyo y que el agua alcance la carretera y los inmuebles aledaños. Aquí personal del ayuntamiento de Culiacán, precisamente llegando al arroyo San Juan, en este sector ubicado al oriente de la ciudad de Culiacán, donde hace 15 días precisamente habían realizado la limpieza y desasorbe de este arroyo. Y hoy, hoy están de nuevo aquí sacando un sillón, sacando refrigeradores, sacando bancos, garrafones, llantas, una gran cantidad de basura que se ha acumulado, que han estado tirando algunos habitantes de este sector, a pesar de que estaba limpio. Hoy de nuevo vemos como el personal del ayuntamiento de Culiacán, de nuevo, tiene que acudir precisamente para sacar todos estos desechos y evitar que el acumulamiento de todo este tipo de artículos y basura, pues provoque futuras inundaciones aquí en este sector del oriente de Culiacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!